Flor y Amor Joven Voy a unir los pedazos rojos de mi corazón Alguien destrozaste No te arreglas por lo que ahora siento Que esta pobre tonta no va a ir a robarte Es que me duele el corazón No puedo perder la razón Por un amor que no cumplió cuando pudo amarme Es muy difícil aceptar Que no volveré a verte más No tengo claro, ya lo sé Porque sé muy bien Yo sé que tú verás Yo sé que ya verás Sé que jamás me volveré a ver Sé que volverás No me encontrarás También te juro que jamás Me volverás a ver Me volverás a ver Es que te duele el corazón, no puedo perder la razón Por un amor que no cumplió cuando juro amarme Es muy difícil aceptar, y no volveré a verte más Lo tengo claro, ya lo sé, porque sé muy bien Yo sé que tú te vas, sé que ya te irás Sé que jamás me volveré a ver Sé que volverás, no me encontrarás Y te juro que jamás me volverás a ver Tron y amor joven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!